hola chicas bienvenidas a la segunda parte de este vídeo aquí os voy a enseñar lo que voy a llevar al hospital para mi bebé he tenido que parar un poquito entre vídeo y vídeo porque es que me estaba entrando una contracción que me ha dejado no son contracciones de parto o eso creo porque soy primeriza son contracciones de braxton hicks que ahora cada vez son más intensas y claro se me pone la barriga súper dura y como el bebé ya lo tengo encajado hace mucho tiempo pues se me claga tanto ahí abajo que me presiona la vejiga y es como súper incómodo sabéis aunque ya últimamente me duele hasta por la parte de atrás un poquito cuando me dan las contracciones estas pero bueno es todo normal y soportable así que comenzamos bueno pues os voy a enseñar lo que voy a llevar para mi bebé al hospital me hace especial ilusión esta parte del vídeo así que no sé ni por dónde empezar os lo quiero enseñar todo de cerca pero lo tengo encima de la cama así que me voy a tener que estar moviendo vale voy a empezar por las mantitas y es que encima me encanta como huele todo que no tiene un olor a suavizante ni nada porque es que no le he puesto suavizante o le puse pero muy poquito de uno hipoalergénico y tal pero tiene como un olor todas las cositas de mi bebé que ya están limpias pues mirad esta mantita me la regaló una amiga que es preciosa y súper suave es de zarajón por si os gusta y tiene elefantitos y me encanta o sea me encanta el color los elefantitos blancos todo me encanta es súper suave así que por un lado voy a llevar esta y después voy a llevar esta que está también es muy suave muy bonita que me la regaló también otra amiga esta es de primark también es así chiquitita con así motivo de nubecitas y después esta blanquita lleva también el muñequito este que también me lo voy a llevar al hospital que es abajo con la mantita veis y hace como un poquito de ruido a ver si se oye pues eso que también se lo pondría yo no soy mucho de o sea no le he comprado lo que es nada rollo sonajeros ni cosas así no sé porque realmente pienso que un bebé recién nacido es que no le va a hacer caso a esas cosas entonces lo veo como inútil pero bueno conforme vaya creciendo le tendré que comprar un juguetito pobrecito mío pero no sé que de verdad que lo veo inútil o meterle un sonajero de esto de plástico al niño en la cama cuando no le va a hacer ni caso si es que el niño se lo va a comer y a dormir que no lo sé que es yo porque soy primeriza pero yo pienso que un bebé recién nacido realmente no le hacen falta esas cosas bueno pues me voy a llevar un par de muselinas aunque a lo mejor a última hora meto alguna más porque no sé si va a ser suficiente es como que no me quiero llevar cosas que no voy a usar pero tampoco me quiero quedar corta bueno pues eso me llevo un par de muselinas esta de Dumbo que es preciosa que también me la regaló una amiga por nada pues si te puede darle el pecho pues me lo pongo aquí para que se regujita lo que sea pues que no lo haga encima de mí y bueno llevo otra también que está blanca con ositos estas se las compré yo y también para eso no sé para ponérsela en la cuna para lo que la necesite vamos vale después voy a llevar este chupete de la marca NU que es de 0 a 6 meses que en principio pues no se recomienda que los bebés utilicen chupete en sus primeros días de vida porque lo pueden confundir con el pecho bueno en fin no sé por qué pero no se recomienda este es como el primer chupete que me entró en la canastilla de cuando fui a hacerme la ecografía en 4D y me entró de regalo y también lo tengo que esterilizar que lo esterilizaré junto con las pezoneras que os he enseñado en el anterior vídeo y también me tengo que comprar un chupetero que mirad me lo voy a apuntar ya porque me parece súper importante digo yo para qué quiero eso pero en realidad sí porque claro para llevarlo dentro sabéis así que me lo voy a apuntar chupetero y tengo aquí apuntado también para comprar toallitas desinfectantes porque para el carro y todo eso yo que sé me da manía por si alguien toca el carro sabéis darles con unas toallitas hay unas en mercadona no las cogí y ahora me arrepiento pero bueno tengo el mercadona aquí a una calle de mi casa o sea que las compraré por si eso por si alguien toca el carro me da manía o yo que sé o aunque no lo toque nadie aunque lo toque yo sabéis pero para para desinfectarlo después mirad esto se lo compré ayer porque estuve mirando para cogerle un juego de estos que te entra un estuche que es que cómo se pasan le compré este que me pareció súper cuqui y me salió por 3 euros porque me parece súper exagerado comprarle el estuche este que vale 20, 30, 40 o incluso más he visto solo para las uñas que dices tú es que encima no sé ni siquiera si voy a utilizar la tijera o voy a utilizar el corta uñas que mirad que monada es enano o voy a utilizar la lima es que no lo sé entonces le cogí este y a ver qué es lo que me funciona mejor o qué es lo que me recomienda el médico para para eso por si cortar las uñas si no porque hay quien te dice que no se las cortes que es malo luego que mejor la lima luego que es mejor si las cortas con una tijera y ya está bueno pues eso aquí me entran las tres opciones y eso y me salió baratito y guay luego si por ejemplo me va bien la tijera pues le compraré una tijera buena sabéis voy a poner un ejemplo vale en esta cajita esto es muy especial porque se lo pedí por amazon y lo estuve buscando vale es un cepillito con un peine de madera y es pelo de cabra es pelo natural de cabra porque no quería cogerle el típico de plástico y pelo sintético y tal me gustó mucho no me salió muy caro lo cogí por amazon creo que me salió 5, 6, 5 y algo 5,99 algo así y no sé me encantó me encanta estoy pensando que igual le voy a comprar un neceser a mi bebé para llevar estas cositas sabéis porque de momento lo tengo aquí en la caja pero igual si que le compro un neceser sabéis para él para tener así las cositas las cremitas y eso cremitas no me voy a llevar ninguna porque en principio el bebé cuando nace no tiene por qué usar ninguna crema de nada en teoría no tiene ni que usar toallitas pero bueno por si acaso se me ha caído aquí por si acaso yo que sé nos pilla de camino a casa o lo que sea pues he comprado estas toallitas de Dodot que se llaman Pure que es 99% agua están hechas de algodón orgánico y no tienen parabeno perfumen ni alcohol ni nada así que le cogí este paquetito para los primeros días sobre todo que la piel pues del bebé pues no es bueno meterle ahí toallitas perfumadas y tal tan delicadito después este cambiador que me viene a juego con la mochilita de con la mochilita del carro que es la que supongo que voy a llevar que os lo he enseñado en el vídeo anterior pero bueno por si acaso no habéis visto el vídeo anterior y nos interesa lo que me voy a llevar yo pues y solo queréis ver lo que voy a llevar para el bebé supongo que lo del bebé si me entra lo llevaré todo en esta mochilita que es la que me entra con el carro y trae su cambiador a juego si queréis ver el vídeo del carro lo dejo también por aquí y para que podáis verlo o al final del vídeo también dejaré alguna tarjeta bueno y aquí dentro lo que he metido son cuatro pañalitos son de la le he comprado la marca Dodot la talla 1 que es de de cuántos kilos ay ahora no sé creo que pero voy a mirar vale son estos los Sensitive de 2 a 5 kilos la talla 1 ya los próximos que les compré porque este es solamente he cogido dos paquetes bueno uno me lo regaló una amiga y otro le compré yo con las toallitas no le quiero coger más de la talla 1 porque si crece rápido a ver si los utilizo todos también porque hasta los bueno si hasta los 5 kilos si malo será que le he cogido estos pañales espero que funcionen bien ya os diré cuando los use que tal van que ganitas ya que ganitas de ver en la cara mi bebé estoy ya me he estado de una patadita si mi amor mami tiene ganas de verte te parezco colombiana si mi amor bueno y ahora por último os voy a enseñar la ropita la ropita que voy a llevar a ver si me decido vale pues he metido cada muda en realidad llevo 3 mudas porque no me decido por ninguna pero también por si acaso hay algún incidente y el niño se caga y se mancha mucho o lo que sea pues llevo 3 mudas las más pukis las 3 me las han regalado no sé si se las pondré para hacer fotos no sé con cual va a salir del hospital pero yo me llevo las 3 por si acaso vale la primera es esta que esta se la compró mi suegra es la muda más chiquitita que tengo pues le metí el body que el body no lo traía le he metido de la talla 0 que igualmente en otra muda trae de la talla 1 que si por ejemplo el de la talla 0 no le sirve que igual es que no lo sé es que no sé si le va a servir o no porque no sé lo grande que va a ser pero bueno llevo de la talla 0 y de la talla 1 de momento en esta muda le he metido este body de la talla 0 que se abre por aquí estos son de Carrefour eso muy importante que se abre por aquí así no hay que meterle al niño por la cabeza ni nada después lleva el pantaloncito mirad que cosita el pantaloncito que va con su jerseycito también que se abre por aquí por el lado con su baberito a juego también son de estos que llevan un clic atrás pues eso su baberito a juego y su gorrito con sus manoplitas yo no soy muy partidaria de ponerle manoplas al bebé cuando nazca pero por si acaso fuera necesario pues yo me las llevo por si acaso pero vamos que no no tengo intención de ponerle manoplas porque los niños ya nacen sin ver si encima le quitamos el tacto sabéis necesita tocar y explorar y sentir así que bueno si se araña un poquito pues ya llevo ahí para limar las uñas o cortárselas en el caso de que me deje el médico bueno le preguntaré en el caso de que nazca con las uñas muy largas y haya que cortárselas pues le corta un poquito y ya está ¿por qué lo meto en bolsas? pues mira por una parte me parece súper higiénico encima la roquita tiene su olor y todo aquí dentro conserva el olor está limpia no se mezcla con el resto de cosas y lo hago porque es mucho más cómodo si yo por ejemplo estoy impedida y quiero ponerle esta muda pues se la pido a papá y le digo dame la muda esta y tal que a ver que parece que a veces lo queremos todo tan cuadrado que parece como que si ellos fueran tontos y no saben coger una muda pero no sé para que no tengamos que andar buscando en el bolso un body un no sé qué lo veo mucho más práctico así ¿sabéis? saco la muda y ya está calcetines aquí no lleva porque como el pantalón es cerradito no le hacen falta calcetines esta muda que es preciosa se la compró mi otra suegra digamos que es la pareja de mi suegro y y es una cucada mirad lleva por aquí la parte de arriba todo de lanita así con sus dos pomponcitos aquí aquí le he puesto este body porque es de la talla 0 también y no tenía más en color blanco de la talla 0 y le he puesto este total da igual es que ni se le ve luego trae a juego este gorrito me he acercado un poco más el gorrito y el pantaloncito esperad que quito el body para que lo veáis este body también es de los de esta y acero es de los de Carrefour y eso el gorrito y el pantaloncito que también como veis pues lleva los pies tapaditos y no necesita calcetines que opináis dejadme en comentarios es mejor dejarlo con la ropita del hospital o preferís ponerle vuestra ropita yo es que como soy primeriza ya os digo que no no tengo creada ninguna opinión porque todavía no tengo la experiencia enseño la última muda que esta muda es una pasada de bonita que esta se la mandó me la mandó mi prima de bueno me la compró para mandarme la compró en amazon este conjunto y me lo mandó a casa veis aquí he metido un body de un mes la talla de un mes por si acaso no le están los otros pues tengo este y esto es de la marca toux es que os voy a enseñar como me venía en la cajita que detallazo tan bonito bueno venía más o menos tal que así que monada de verdad o sea cuando vi esto bueno primero venía la tarjetita que pone con mucho cariño desde barcelona tamara y raúl que es mi prima y su novio y luego aquí trae pues el certificado de autenticidad conforme es auténtico de toux super cookie y bueno nada eso guardaba la caja porque no se es tan bonita vale pues trae por un lado el pantaloncito también con sus piecitos tapaditos que es todo liso y después trae este jerseycito que también se abrocha por aquí lo voy a enseñar más de cerca es que no sabéis lo que me cuesta moverme con lo gorda que estoy ya por cierto no os lo he dicho engordado ya llevo 20 o 21 kilos una exageración vale que yo partía de un peso bajo pero me he pasado me he pasado bueno espero que vaya todo bien y que no me fluya la hora del parto ni nada bueno mirad el jerseycito que mono que es todo con los ositos corazones estrellas es de estos calentitos supongo que lo podéis apreciar y después trae el gorrito también a juego este conjuntito es mucho más calentito me encanta mirad aquí trae por si le queréis por si le quiero dar así la vuelta así y el de mi niño con su trajecito tous que mono pues eso estoy entre los tres y digo ¿sabes qué? me llevo los tres porque puede pasar algo se puede manchar o lo que sea que preciosidad por Dios me encanta pues eso nada ahora lo meteré en la bolsita que os quiero para no enrollarme ya os voy a enseñar que llevo aquí otra bolsita más con unas cositas muy especiales son recambios y y algo muy especial porque bueno cuando nos enteramos que estábamos embarazados eh papá le compró estos bodis y claro estos se los pondré en el hospital para hacerle fotitos porque son la talla 0 y son de manga corta entonces bueno se los puedo poner también debajo de algún jerseycillo pero creo que estaré más cómoda si le pongo los bodis de manga larga entonces en el hospital que con la calefacción y esos pues el ambiente es más calentito igual se los pongo allí en el hospital y le hacemos fotitos y tal pues le compró este y este y bueno no sabéis la llorera que nos entró a los dos es que es súper especial porque este es el primer regalito que le trajo papá y y no sabéis la llorera que nos entró a los dos cuando cuando abrí esto y dije yo ay que cosita pero aquí va a entrar un cuerpecito aquí dentro es que no y no sé fue un momento súper bonito así que cuando claro no podía no llevármelo esto al hospital porque eso es muy especial fue la primera cosita que le compró papá así que me lo tenía que llevar sí o sí y ya paro ya paro porque me estoy emocionando bueno pues eso llevo los dos bodis estos después llevo a ver que los saco de la bolsa ah manoplillas por si acaso son súper chiquititas estas por si acaso aunque bueno ya os he dicho que no creo que le ponga manoplas después llevo un par de baberos también por si acaso estos son de Primark y llevo después un par de pantaloncitos uno azul esto es todo nuevo pero que ya lo tengo limpito os diría que he planchado pero mentiría no lo he planchado porque no me ha hecho falta plancharlo mirad como está si os digo que lo he planchado lo creéis pero no tengo por qué mentir y uno en blanco que cosita más pequeña por dios mirad bueno pues eso eso es todo lo que tenía en la lista todo lo que he preparado espero que os sirva de ayuda yo he querido ser muy práctica llevarme lo imprescindible aunque bueno me he llevado tres mudas que igual me paso pero yo que sé si pasamos un día en el hospital queremos hacerle fotitos y tal y si no pues ya me queda la muda preparada como va así en el plastiquito bueno no sé que eso que estoy muy ilusionada que me quedo aquí yo recogiéndolo todo aunque me falta una mochila para mí que en cualquier momento cojo cualquier si me pongo de parto pues cojo cualquier bolsa o cualquier mochila que la primera que pille es que la cuestión es como que el momento es tan especial del hospital que parece que tenemos que llevar una mochila súper bonita pero al final no sé ni hace falta llevar tantas cosas porque allí te lo proporcionan casi todo por lo menos en mi caso que voy a tenerlo en un hospital público ni hace falta tampoco una pedazo de mochila pero claro como todo lo del bebé se vive con tanta ilusión igual sí que compro una mochila porque sé que la voy a utilizar para las cositas del bebé sobre todo le quiero comprar eso un neceser y os he dicho las toallitas desinfectantes que las quiero llevar siempre en el bolso para pasarlas por el carrito para cualquier cosa sabéis tenerlo todo muy bien desinfectado que sobre todo los tiempos que estamos hay que tener mucho cuidado nada luego me gustaría por ejemplo abrir aquí un debate que opináis sobre la gente que toca mucho a los bebés cuando nacen y tal porque no sé todavía no ha nacido pero ya siento que lo quiero proteger de todo ¿sabéis? entonces voy a abrir aquí un debate para que me dejéis en comentarios que opináis sobre esto la gente que le gusta tocarle al bebé las manitas y tal porque sobre todo las manitas es lo que no tienen que tocarle al bebé que es lo que se lleva a la boca no quiero ser una madre de estas en plan no toques no toques a ver los familiares más cercanos sí pero claro los tiempos que corren con mascarilla ¿no? y claro yo es que espero no tener que decirlo ¿sabéis? espero que cada persona sea consciente de que el bebé nace sin defensas con un sistema inmunológico totalmente inmaduro y y que todo el mundo sea consciente y que se lave bien las manos que intenten no besar al bebé por favor o sea no porque es que no sé no quiero decir tampoco que no lo besen pero que tengan mucho cuidado ¿sabéis? no sé no sé pero es que lo quiero proteger de verdad y no quiero ser lo que os digo una loca en plan no toques a mi hijo no beses a mi hijo no tal pero bueno me gustaría que la gente fuera consciente de eso del peligro al que expone al bebé y que se lavara mucho las manos antes de tocarlo y todo el rollo bueno me estoy repitiendo aquí porque he dicho lo mismo tres veces o cuatro ya así que bueno termino el vídeo diciendo esto espero que me dejéis comentarios con vuestras opiniones que me interesa muchísimo saber lo que opináis y como puede ser una forma de avisar a la familia sin que llegue a sentarse o sea sin que siente mal como decir las cosas sin que sienten mal o sea sin tampoco prohibir que toquen al bebé ¿sabéis? bueno eso que me dejéis en comentario vuestra opinión que espero que os haya gustado mucho el vídeo que os quiero muchísimo que gracias por verme otro día más que no estoy muy activa pero espero que por lo menos los vídeos os gusten porque bueno en mi estado ya no puedo hacer tantos vídeos o puedo pero no tengo ganas no sé espero que me entendáis porque ya estoy en un estado muy avanzado espero poder grabaros el parto aunque no sé si voy a poder grabarlo si voy a tener ánimo de hacerlo pero me encantaría nada que os espero en el próximo vídeo con más cositas de maternidad porque ahora más que limpieza y cocina lo que me estoy dedicando es a preparar las cositas para mi hijo que van a hacer ya en breves y nada que os deseo que seáis muy felices y yo también ¡Chao! ¡Chao!